Patria, mi querida patria Corrimos sobre el sabor de la mañana Corrimos sobre el mundo, esperanza Aquí es lo que usted, que ha vivido Toda su día, todo su caldo Hermano de tus años, dale tu amor En donde la bandera, te vuelvan 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 Patria, mi querida patria Nuestro amor a la cordillera Y en donde la bandera, te vuelvan Para llenar, te vuelvan Y en donde la bandera, te vuelvan Hoy se entire en todo su cuerpo Patria, que a herida patria Tau la violeta Y aquí te invito a mi corazón, voy a dudar, voy a dudar, voy a dudar. De todo aquello que yo subiendo, que lo buscamos, todas las cosas y nuestras ganas. Y aquí te invito a mi corazón, voy a dudar, voy a dudar, voy a dudar, voy a dudar, voy a dudar. Luchan los enemas, y a las mismas compañeras, y a aquellos sueños que enamoraban. Patria, querida patria, mostrando a la corvillera germán, que en la nación, voy a dudar, voy a dudar, voy a dudar. Patria, querida patria, mostrando a la corvillera germán, que en la nación, voy a dudar, voy a dudar. Patria, querida patria.